En Miña del Mario Valparaíso tuvimos un día nublado variando a novosidad parcial, con una mínima de 12 y una máxima de 21 grados. Para este martes, se espera un día nublado variando a despejado con una mínima de 14 y una máxima de 21 grados. Quilpo y Villa Alemana tuvieron un día nublado variando a novosidad parcial, con una mínima de 12 y una máxima de 30 grados. Este martes, esperan un día despejado con 13 grados de mínima y una máxima de 30. Limach y Olmoé tuvieron un día nublado variando a novosidad parcial, con una mínima de 13 y una máxima de 30 grados. Para este martes, esperan un día despejado, con una mínima de 13 grados y una máxima de 31. Quillote y La Calera tuvieron un día despejado, con una mínima de 14 grados y una máxima de 32. Este martes, esperan un día despejado, con una mínima de 13 grados y una máxima de 31. San Felipe y Los Andes tuvieron un día despejado, con una mínima de 11 y una máxima de 34 grados. Para este martes, esperan un día despejado, con una mínima de 12 grados y una máxima de 32. En Santiago, tuvieron un día despejado, con una mínima de 13 grados y una máxima de 30. Este martes, esperan un día despejado, con una mínima de 13 y una máxima de 30 grados. A continuación, revisaremos los indicadores económicos. La unidad de fomento de este 3 de enero es de 22.298 pesos. La UTM del mes de enero es de 39.138 pesos, el dólar 520 pesos.